... Bueno, estamos felices porque la verdad que como bien decís vos, por un lado la compañía de Margarita y de tantas personas que tienen que ver con la comunidad, comunidades vecinas, funcionarios del gobierno de la provincia, con el Ministro del Gobierno, el Ministro del Desarrollo Social, y que le da, como decíamos, el marco a este acto que es tan importante, porque no es solo la inauguración de un parque, sino que tiene que ver de haber salido de un espacio totalmente abandonado, con cúmulo de basura, a esto que tenemos hoy, pero además que es un espacio inclusivo, donde se generan oportunidades a partir del trabajo en red con muchas instituciones. 14 son las instituciones que hasta hoy adhirieron al programa Encuentros, y muchas de ellas ya tienen sus propios espacios en este parque, así que es una expresión clara del trabajo conjunto, de la articulación, de la participación ciudadana, y que da resultados realmente maravillosos. Nosotros tuvimos la oportunidad ya con Margarita, el Ministro del Gobierno, de recorrer, hablar con los distintos protagonistas, y bueno, nosotros lo sabemos, pero siempre es bueno refrescarlo, y la verdad que te emocionás con cada historia, cada oportunidad que se va aprovechando por los distintos protagonistas de este programa. ¡Gracias!